Se trata de Juan Carlos Sáez y su lucho por seguir escalando en el ranking de la ATP. Juan Carlos Sáez se consagró campeón del futuro Chile 4 con más suspenso del que hubiese deseado. El chileno perdió algunos match points en la semifinal y pasó a tener punto de partido en contra antes de revertir el marcador. En la final, un 5-1 en contra en el tiebreak del segundo set, después de sufrir un categórico 6-0 en la primera manga, dejaba al chileno a solo dos puntos de perder la final del futuro 4, lo que pasó por la mente de Juan Carlos. Se me pasó por la cabeza, pero menos mal que gané dos puntos seguidos y eso ya me ayudó a soltarme. Y ahí empecé a mandar yo hasta ahora, hasta el final. Costó, pero se pudo. Sáez revertió el tiebreak y en la última manga impuso su juego para coronarse campeón. El difícil triunfo se disfruta aún más en tierras nacionales, dedicándole la victoria a los seres queridos en las tribunas. Gracias a mis amigos, a mi cuerpo técnico, a todo el público que viene a verme. Muchas gracias. Es muy importante para mí. La mayoría de las veces yo viajo solo, entonces sentirse con tu equipo en casa es muy bueno. Por un lado tenía a mi hermano, mi entrenador, a mi preparador físico, por la otra esquina tenía a mi psicóloga, entonces estaba... No, y gracias al público también que me apoyó en todo momento. A un costado de la cancha en la final se encontraba la psicóloga de Juan Carlos, testigo presencial del gran manejo de Sáez en las difíciles situaciones de la semifinal y el partido por el título. Así que Juan Carlos ha dado muestra en este torneo de una gran fortaleza mental, no solamente hoy día, sino también ayer, que levantó un marcador importante. Yo creo que eso es un trabajo de equipo, de equipo de trabajo. En la otra esquina de la cancha se ubicó su cuerpo técnico, donde se encontraba su hermano mayor, quien es su actual entrenador, quien dice que trabajar con el hermano menor no es problema. Tenemos una muy buena conexión, o sea, él me cree y yo le creo, eso es lo principal. Y como hermano nos llevamos a creer, entonces nos adaptamos perfecto, no hay problema. Cada uno tiene su espacio, cada uno ve lo que es bueno para los dos y en favor de su juego, lógicamente que más o menos lo conozco, o sea, desde los nueve años que estamos juntos en esto del tenis. El momento de Juan Carlos lo disfruta con su círculo íntimo. Los que saben lo que ha costado llegar hasta aquí. Bueno, no sé si ustedes saben que a Juan Carlos le ha costado mucho el llegar hasta donde está y lo ha hecho con muy pocos recursos. Un par de personas que en su carrera, o una persona yo creo que es la que lo ha apoyado. Bien acompañado y cosechando triunfos en los torneos nacionales, Juan Carlos Saez ya se quedó con el futuro uno y el cuatro, y está mirando de reojo al equipo de Copa Davis. Hasta el momento no me han dicho nada, quizás voy a pasar a Lama en ranking, pero estoy tranquilo, yo tengo mi meta puesta, estoy trabajando por eso. Y si me llaman bien, feliz de representar al país, y si no, bien también, no voy a seguir la mía. La quinta raqueta nacional celebra el gran inicio de temporada, buscando mantener el buen presente en los próximos desafíos, a base de ese trabajo silencioso que ya mostró sus primeros frutos.